Antes de dar las leyes de la presión, el volumen y la temperatura, hay que comprender lo que estamos haciendo. Hay que comprender cómo funcionan los gases en la naturaleza. La naturaleza, tú tienes gases, eructa y eso, cuando sale el eructo sale un gas. Esto es un gas. Un gas está formado por un montón de partículas, normalmente son moléculas, puede ser oxígeno, nitrógeno, argón, y la propiedad que tienen estas moléculas es que no están unidas. Los líquidos y los sólidos están unidas, pero los gases no están unidas. Entonces, si tú dejas un gas, se extiende o se expande indefinidamente. Tienes que meterlo en un depósito para que no se vaya. Entonces, una vez que está metido en un depósito, hay que entender las tres magnitudes que influyen en cómo funciona un gas, que son la presión, el volumen y la temperatura, que están relacionadas. La presión y la temperatura son dos vistas de, al fin y al cabo, la misma propiedad de los gases, que es que las partículas, los gases, los átomos, las moléculas, se están moviendo aleatoriamente con distintas velocidades. ¿Vale? Una se mueve para acá, otra se mueve para acá, otra se mueve para acá, y constantemente están chocando. La presión de un gas es una vista macroscópica de cómo los átomos o las moléculas están chocando con las paredes, y al chocar con las paredes, claro, la expanden o tú sientes que eso tiene una presión. ¿Qué pasa con una pelota baloncesto, por ejemplo, que no está en flaque? Como tiene poco gas, chocan poco, como chocan poco, por balón está aplastado. Ahora, si tú metes más gas, hay más partículas, chocan más, y al chocar más, hacen más presión sobre las paredes del balón, y entonces está inflado. O sea, si tú dejas que se salga el gas, otra vez se desinfla. Entonces no hay que dejar que se salga el gas. El volumen es lo que ocupa. ¿Vale? Y la temperatura es otra característica que se mide, que está muy relacionada con la presión. La temperatura indica la velocidad a la que se mueven los cuerpos o las partículas del gas. Cuanto más temperatura tenga un gas, más rápido se van a mover las partículas. Entonces, cuando tú te mides la temperatura, lo que estás midiendo es cuán rápido se mueven tus átomos o tus moléculas. Si se mueven muy rápido, te vas a morir ya. No te puedes mover tan rápido. Las unidades. Bueno, la unidad de presión es la atmósfera. ¿Vale? La atmósfera o una atmósfera es la presión que hay en la playa. Y la presión de una atmósfera es la presión que hace el aire que hay sobre nosotros y sobre el suelo. Hay una atmósfera. Cuanto más arriba te vas, como tienes menos aire encima, porque la atmósfera tiene un límite, hay menos presión. ¿Vale? Si tú te vas al Everest, hay menos presión de aire y te cuesta más respirar. Porque hay menos oxígeno. Si te vas a Marte, que tiene una atmósfera asquerosa, que no vale para nada, te mueres. Aunque fuera de oxígeno, tendría muy poca dióxido de carbono. Bueno, pero aunque fuera de oxígeno, te ahogaría porque no coge aire. Pero hay otras unidades de presión. Una es la atmósfera. Otras son los milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Y luego están los pascales. Una atmósfera son 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. Un mogollón de pascales. En los pascales no suelen salir los problemas. Salen o los milímetros de mercurio o las atmósferas. ¿Cómo se pasa de milímetros de mercurio a atmósfera? Porque nosotros vamos a trabajar en atmósfera. Pues si yo tengo, por ejemplo, 800 milímetros de mercurio, hago un factor de conversión. ¿Vale? Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, con este factor de conversión, lo convierto a atmósfera fácilmente. Nosotros vamos a trabajar en atmósfera. Mayormente. ¿Sí? Ahora vamos a ver que hay veces que no hay que pasarlo. ¿Vale? Si las dos unidades están en lo mismo, no hace falta pasarlo. Sería 1,05 atmósfera. Luego, el volumen, habitualmente te lo van a dar el litro. ¿Vale? Y la temperatura, ojo cuidado. La temperatura nosotros la medimos en grados centígrados. Pero es que las temperaturas no se miden en grados centígrados. De hecho, hay un límite bajo de temperatura. Hemos dicho que la temperatura es... Es una medida de la velocidad a la que se mueven los cuerpos dentro de un gas. ¿Vale? Bueno, pues los 0 grados Kelvin corresponden a menos 273 grados centígrados. O sea que si te llega un fantasma y te dice que me compras un congelador que congela menos 300 grados centígrados. Entonces, tú eres tonto. En el espacio La temperatura es Un poquititititititi O más de menos 143 grados centígrados O sea, 0 grados Kelvin Es que allí no hay nada, no hay calor, no hay radiación Está 0 Y esto es 0 grados centígrados Que serían 173 Kelvin Esto sí, la temperatura siempre, siempre, siempre Hay que pasarla a Kelvin Siempre, siempre y ahora vamos a ver las relaciones que hay entre las tres